Licenciatura en Psicología, UBAC. El paciente que enfrenta un proceso contra el cáncer merece respeto. No ser tratado bruscamente, pero tampoco con lástima, sino desde su dignidad como persona, señaló la psicóloga Gabriela Guzmán. Actualmente tenemos una sociedad muy sensibilizada y eso me alegra mucho, porque hay mucho apoyo social para este tipo de situaciones, para la condición de enfermedad y hay mucha empatía con los niños con cáncer. Sin embargo, es importante cuidar y dignificarlos. No vivir como esta parte, como comentaba, sobre sentir lástima, sino dignificarlos y reconocer que ellos tienen las fortalezas para hacer frente a las situaciones que viven y más bien ayudarles a fortalecer esas habilidades y esas fortalezas con las que cuentan para vivir estos procesos. La Coordinadora de Intervención Psicológica de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer recomendó ser empáticos y escuchar las necesidades de los pacientes con cáncer. Tener esta escucha ante lo que nos quieren mostrar. Entonces, recibirlos así desde la dignificación, reconocerlos como fuertes y que, aunque estén en un proceso complejo de vida, tienen mucha vitalidad y eso es algo que también ellos nos transmiten. Entonces, creo que escucharlos, recibirlos y acompañarlos en este proceso en el que a veces sí nos invitan a entrar a su mundo. Entonces, desde esa mirada creo que sería.